Te voy a demandar ¡Arriba, Robertito! ¡No! ¿Qué haces? Me rompiste la cámara ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora cómo seguimos, Roberto? ¿Vos sabés algo de la ley de consumo? ¿De fecha de consumidor? ¿Algo? ¡Gloria, gloria de luz! ¡Así me enseñó mi mamá! ¡Esa es Doña Carmen! ¿Cómo defenderte como consumidor? Parte 1 Bueno, igual algo yo ya sé De que te despertás Cuando te lavas los dientes Cuando te haces el cafecito Cuando desayunás Todo es una relación de consumo, ¿entendés? Ahora, ¿qué es una relación de consumo? Te preguntarás Una relación de consumo es un vínculo legal Entre el consumidor y el proveedor Bueno, no importa, te lo explico con un par de ejemplos Bueno, tampoco es para que me aplaudas, Roberto ¿Pusiste la camisa nueva, no? Bueno, no importa, te lo explico con un par de ejemplos Bueno, si te lo explico con un par de ejemplos Porque yo te estoy buscando Aquí el investigador Pero estoy pensando Que lo explico con un par de ejemplos No importa, te lo explico con un par de ejemplos De que Country themingos De que esté No importa, tú te lo explico con un par de ejemplos Gracias. Gracias.